Desde el momento en que te conocí Tan lindo te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad Y el pretexto de estar a tu lado No hago más cosas que pensar en ti Que no te he puesto ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta mis sueños ya había dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Desde el momento en que te conocí Tan lindo te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad Y el pretexto de estar a tu lado No hago más cosas que pensar en ti Que no te he puesto ilusionado Solo tú, tu boquita Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta mis sueños te había dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado 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 Solo tú, tu boquita Solo tú, tu boquita ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta mis sueños te había dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Que de ti estoy muy enamorado Revilla Records La marca de los éxitos